Es de Escapotzalco, Ciudad de México Don Pedro Don Pedro Pérez Son, son, son Perro, vengue ¡Acojalo! Esto es La Calidad Cinco Estrellas Súper, vengue Se me fue mi montuna linda, mira Se me fue A La Habana Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Mi mavira Se me fue Mi varita linda, mira Se me fue Mi montuna Se me fue Se me fue Las aje de la manigua Se me fue Y la vestí a la porgana Se me fue La saqué de la manigua Se me fue Y la vestí a la poblana Se me fue Cuando conoció La Habana Se me fue La Guadira Se me fue Se me fue Mi Guadira linda, mira Se me fue Mi montuna Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Mi guadira Se me fue Yo la vestí a la calzadora Le daba ropa y a todo Se me fue Y cuando conoció La Habana Se me fue Y se me fue pa' Caracas Y se me fue pa' Cancún Se me fue También a Montrol Ahora vino para San Luis Puerto del Félix ¡Ay Dios! A mi fue Música Se me fue Se me fue Mi montuna linda, mira Se me fue A La Habana Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Mi montuna Se me fue Y la guadira Mira Se me fue Y Guadira Se me fue Se me fue Con su pensamiento loco Se me fue Cambia líneas como el tren Se me fue Con su pensamiento loco Se me fue Cambia líneas como el tren Se me fue Cualquiera le viene bien Se me fue La cosa es romper el coco Se me fue Y Guadira linda mía Se me fue A La Habana Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Mi montuna y montuna Se me fue Y Guadira linda, mira Se me fue Y Guadira Se me fue Anda, súbelo Oye Amarra el caballo en la mata Y venga a tomar café Se me fue Se me fue Se me fue Mi montuna linda mía Se me fue A La Habana Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue Y Guadira Se me fue Y mi varita linda mía Se me fue Mi montuna Se me fue Cuando salió de mi casa Se me fue Sin escuchar mi consejo Se me fue Cuando salió de mi casa Se me fue Sin escuchar mi consejo Se me fue Me grito adiós, güey viejo Se me fue Que a tu cabeza no pasa Se me fue Y Guadira linda mía Se me fue Mi montuna Se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue A La Habana Desde Escapotzalco Ciudad de México Se me fue Y Guadira linda mía Se me fue 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 Se me fue